...y aquí la salida de Erlisca de las Vertientes, el equipo visitante que aparecía en el terreno de juego. Allí vemos la salida de los jugadores del equipo Albo de las Vertientes. Y aquí está el Deportivo Municipal de Adelia María, lo vemos a Jesús Nievas encabezando la fila, fue el capitán, jugó de delantero, jugó muy bien Jesús Nievas el día domingo, con algunos jugadores muy jóvenes como Prekowski, como Bolognani, como el propio Ogas en el equipo municipal de Adelia María. Esto es teniendo en cuenta, como decíamos, algunas suspensiones y algunos ausentes también por problemas de lesión y por problemas también de salud. Bueno, vamos a observar entonces lo mejor que ocurría en el Parque Los Hilos con esta primera gran victoria de municipal en el campeonato. Allí la tenía Lolo López, quizás haciendo su mejor partido desde la llegada municipal. El que la tiene es el Rioja Aguilar, convirtiéndose en uno de los referentes en estos pocos partidos que ha tenido en municipal, convirtiendo goles y también liderando un poco el grupo, por llamarlo de alguna manera. Esta es muy buena del equipo visitante. Le quedaba atrás la pelota aquí a Lózer, que había hecho dos caños en la jugada y después no pudo definir ante la salida del arquero Jiménez. El remate desde afuera era a Ogas, que quería sorprender. Allí estaba entonces Emanuel Ogas, uno de los juveniles de municipal. Vale, Moreira metiendo la pelota en el borde del área, descargaba a Echeverría para que la tenga Lolo. El remate de López, Maxi López que le pegaba la pelota al lado del palo del arco defendido por Ramiro Armengol. Más para el equipo de municipal de Adelia María. Aquí le va a quedar la pelota al Rioja Carlos Aguilar, que le quiere dar al arco y le pegó muy mal. Se va a cualquier parte esa pelota. Y va a tener una chance Erleska, 27 minutos. Aquí el rebote y la va a parar el número 5 Jiménez. Le da a Patrulla y al lado del palo pasa esa pelota. El arco era custodiado por el Pollo Jiménez. Le va a pegar en este tiro de esquina el Rioja Aguilar. Ahí viene el balón y cómo venía. Le pegaba Bologniani, pero la pelota que se iba desviada. Aquí va a llegar Erleska de las vertientes con esta situación, esta jugada. La abren para López, el centro que llegaba rasante cuando aparecía Mores. Muy bien el arquero quedándose con la pelota. El que llegaba ahora era municipal de Adelia María. Ahí la aguanta Maxi López. Es el taco para la subida del Rioja Aguilar. Y el cabezazo de Román Echeverría. Poco efectivo porque fue con buena dirección, pero débil. La pelota a las manos del arquero de Erliska. Aquí la va a aguantar Jesús Nievas en el borde del área. La hace bien Aguilar al medio para Lolo. La levanta para Nievas. Nievas y la media chilena. No fue ni tiro al arco ni pase. La pelota que se fue desviada. La pelota con Franco Gabossi, el número 11 de Erliska. La dejaba para el buen jugador Facundo Lózer que manda el centro. El cabezazo en el segundo palo de Di Santo. El rebote y no falla. En este caso aparecía para marcar el gol el jugador Mores. Emanuel Mores, casaca número 7. Después de la jugada en donde llegaba el cabezazo del Coquiri Santo. Tapaba bien el arquero, pero en el rebote quedó regalada la pelota a Mores para marcar el 1 a 0. Allí vemos. La va a capturar el número 7. Que define con pierna zurda el palo más lejano del arquero. Hace invalio también el esfuerzo del jugador Bolognani. No la podían sacar y ganaba Erliska de las Vertientes. Se ponía arriba en el marcador. Quizás sin merecerlo a los 40 minutos del primer tiempo. Otra llegada, otra jugada. Ahora Municipal Volcado en busca del empate. Y aquí caía Jesús Nievas. Penal en el área de Erliska de las Vertientes. El árbitro cobra tiro libre y amonesta al defensor. Allí vemos. Claramente entrando al área cae el jugador Jesús Nievas. Y va a ser amonestado solamente Marcos Pagliarici. El tiro libre para Municipal de Adelia María. Que le pega a Lolo López. La pelota que da en la barrera. En el rebote le da muy bien Ogas. Sin embargo el arquero se esfuerza. Y la saca por sobre el travesaño. Y va a finalizar el primer tiempo. Se iban a ir al descanso. Con la victoria parcial del equipo visitante de Erliska. De las Vertientes que ganaba por 1 a 0. Con el gol de Mores. Vamos allá a ver imágenes del segundo tiempo. Ahí lateral para Municipal de Adelia María. Ponen la pelota en juego. La va a bajar Jesús Nievas. La hace muy bien el Mercedino. Remata el arco. No le pudo dar buena dirección a esa pelota que se eleva y se va desviada. Era saque de arco para el equipo de las Vertientes. Es el tiro de esquina. Ahí viene el centro. El cabizazo en el segundo palo del número 9 Di Santo. La pelota que pasaba cerca. El centro ahora para Municipal. La sacaban desde el área. Hay un rebote. Le quiere pegar ahora Juan Villegas. Se anima al arco Juancito Villegas. La pelota que se va desviada. Seguía ganando el equipo de las Vertientes. Más para el Celeste que iba en busca del empate. Seguía ganando Herlesca. La hacen bien entre Nievas y Lolo López. Nievas al medio. La deja Echeverría para Lolo. Y le pega desviado Maximiliano López. La pelota que se fue desviada. El tiro libre. Y en este caso a Nievas le pegaba otra vez córner para Municipal de Adelia María. Ya en la cancha Joel Córdoba. Ya en la cancha también el número 15 Sergio Sosa. Aquí le va a pegar a Hogas. Nuevamente se anima el lateral por izquierda. Y el balón que se va desviado. Pasaban los minutos. No podía conseguir el empate Municipal. Y de contra lo quería liquidar Herlesca de las Vertientes. Aquí vemos el remate desviado. Se salvaba Municipal. Ya estaba en la cancha también Jainodi. Es el que hace el lateral. Le queda Sosa la pelota. Amaga el Rioja Sosa. La deja para Joel Córdoba. Va el centro al medio. Echeverría atrás para Aguilar. El rebote y el gol de Municipal de Adelia María. Gol celeste. Gol celeste. A los 29 minutos del segundo tiempo. Mejor dicho a los 39. Prácticamente a los 40. Carlos Aguilar marcaba el empate. Allí vemos. Aguanta bien la pelota de Román Echeverría. La tocó atrás. Le da Aguilar al arco. Cuando se metía en el segundo palo. La alcanza a desviar Lózer. Pero no la puede sacar. Y el propio número 8 de Herlesca es el que termina mandando la pelota adentro del arco. Descontaba. En realidad empataba. Municipal de Adelia María. A los 40 minutos del segundo tiempo. Y aquí vemos esta jugada en el área de Municipal. Peligro. El remate cruzado del 3. Borgarelo. La pelota que se elevaba por encima del travesaño. Y va con todo en busca de la primera victoria. Municipal de Adelia María. Le va a quedar a Joel Córdoba. Engancha hacia el medio. La hace bien Joel. Se quiere desmarcar. La abre. Hay un rebote. Le queda a López. López hasta el fondo para Román Echeverría. El centro le pica al arquero. Y el jugador Joel Córdoba. Que termina empujando la pelota para desatar la alegría. El desahudo de toda la parcialidad del Club Deportivo Municipal. Del equipo y cuerpo técnico. Al conseguir la tan ansiada victoria. Una victoria fundamental. Allí vemos como le pica mal al arquero. Armengol. Y aprovecha Joel Córdoba para marcar el gol de Municipal. El segundo ya en tiempo de descuento. A los 46 minutos de partido de segundo tiempo. Y poner el 2 a 1 para Municipal de Adelia María. Que de esta manera se iba a quedar con su primera victoria. En la fecha número 12 del torneo Apertura Zona Sur de la Liga de Río Cuarto. El festejo para Municipal de Adelia María. Erlisca perdió terreno para pelear por quedarse con la Zona Sur.